Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de los que están haciendo lo correcto. Lo único que yo puedo observar, y coincido con Yayo Sanlo Bató en ese tema, es que el PRM bajo ninguna circunstancia puede impedirle a la plataforma de su militancia el poder de elegir y ser elegido. Porque el PRM no puede ser la negación de su historia. El PRM nace por un proceso de conflicto interno. ¿Cuándo viene el proceso interno de renovación? Tiene que ser antes de las elecciones, claro está, hay que renovar las estructuras del partido. Recuerden que el inicio, el opening, la creación del Partido Revolucionario Moderno viene por una serie de sentencias gananciosas que tuvo Miguel Marga Maldonado del PRD, asumiendo una negación de democracia interna. Entonces, si tú naces partiendo de esa realidad, tú no puedes olvidarte de ese pasado. Hay que tener una inteligencia emocional que nos permita seguir governando bien, fortalecer el partido y renovar los cuadros.